¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en un Metroidvania al que le llevo echando el ojo desde hace bastante tiempo Moonskars, ¿vale? Bastante grotesco, oscuro, sangriento, muy al estilo Blasphemous, Death Gambit, bueno, esta clase de RPGs 2D con estilo Metroidvania También el que subimos hace poco, The Tannishing of Luxia, el que subimos hace un par de días, muy buena pinta, ¿vale? Bastante, digo, bastante oscuro Vamos a probarlo, lo tenéis en la descripción, también tenéis la demo si la queréis probar vosotros y a ver qué nos sorprende, llegará dentro de poco este juego O a lo largo de este año o este mes, por ahí, no sé, bueno, siempre está en la descripción, nunca miro cuándo va a salir el juego Eh, 2022, ¿vale? A lo largo de este año, no queda mucho de año, estamos ya a la mitad Pero bueno, creo que puede ser, uh, creo que puede ser un buen juego, ¿vale? Tiene potencial Voy a bajar el volumen maestro, voy a bajar un toque a la música, vale, bueno, la música la dejamos ahí Fullscreen, Wessing, no sé qué, ¿está en español? ¡Español latinoamericano! ¿Por qué español es latinoamericano? ¿Será que este juego lo hace un estudio latinoamericano? No creo, ¿no? No sé, no sé ¿Quieres emprender una aventura nueva? Por supuesto A ver, ¿qué tienes para mí? Dame, dame Conforme te acercas a la esencia, todo se duplica Ya no ronroneas a mi lado Son tan pocas las cosas perfectas, por naturaleza Ay, amigo mío, tú fuiste una de ellas Aquí siento una soledad tan grande de la que solo un dios es capaz Me rechazaron mis propias creaciones Los hice a imagen y semejanza del hombre Con arcilla, polvo de huesos y una gota de ícor Y eso solo bastó para estropear las cosas Somos nosotros, ¿no? Tú también te has contaminado, ¿verdad? Se parecen demasiado a los humanos ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Han copiado nuestra oscuridad y malicia Y ahora están todos fisurados Quizás es fallé como dios ¿Así ronronea un gato? Sé que quieres calmarme Posiblemente sea como los Souls En cuanto a la historia Que es súper críptica Y tienes que irla Desgranando poco a poco Con el entorno, con los objetos Con descripciones, con NPCs Irma la gris Me muero de hambre Empezamos ya directamente Eh, te voy No me dejes ir a ningún lado Tenemos un dash No sé para qué es eso Vale, un salto Aquí puedes equiparte con embrujos y amuletos Vale Información, amuletos de piedra Polvos de hueso y corarias Nivel de maldad, luna llena Vale, sacas esto Habilidades Joder Mapa Qué guapo Serán puntos de guardada, supongo Hay leyendas Podemos ver que es cada cosa No Vale Bastante ágil, eh Vale, que estos enemigos están básicos El hambre desaparece Se ha alimentado de sangre Vale, me encanta la agilidad del combate ¿Qué es esto? Ah, vale Charge Atacks Vale, pero esto qué es? Ah, tutorial Simplemente, ¿no? Joder, pues parece un objeto Ahí tirado Mira, tontito Uh, das en el aire Qué rico ¡Eh, el gato! El licor es ánima líquida La mismísima esencia de la vida humana Usa el licor obtenido de los rivales Para sanar las heridas De irme a la gris Ah, vale Con lo gris Me curo la vida roja Vale, vamos a subir un poco la música, ¿no? Que le baja Igual le baja mucho Vale ¿Y el gato? Sí Con lo gris me curo lo rojo Se actualizó el mapa Vale Salgate de arriba No puedo hablar con él ¿Se rompe? No Vale, puedo bajar con abajo A, ¿no? Ok Espejo oscuro En los espejos oscuros Puedes guardar el progreso de Irma Aprender embrujos Y recuperar la salud Y el licor La materia oscura De los espejos Es un fiel reflejo De los recovecos del mundo Está bien traducido, ¿eh? Aprender Réfaga 1 O embrujo clásico ¿Por qué? Ah, cuesta 100 Vale, tengo 100 De hecho Aprender un embrujo Y lo equipaste En un espacio activo Más adelante Puedes resignar el embrujo Aprendido en el inventario Ok Comprendo ¿Y cómo lo utilizo? Ah, eso consume Icor Para sortear estos obstáculos Irma la gris Necesita embrujos Aprender si son En los espejos oscuros Embrujo Ah, pero es que No tengo Icor Ah, bueno Venía Recupero aquí Ahora Icor malo Los embrujos estropean el Icor Revisa el Icor azul En la barra de Icor Irma puede purgar El Icor malo Atacando rivales con la espada De todas formas El Icor malo puede usarse Como cura Y entonces ¿Y entonces cuál es el...? Entonces ¿En qué influye el Icor malo, tío? ¿Cuál es la penalización? Está guapo, eh El combate es súper ágil, tío ¿Esto qué es? Vale 250 Cuando Irma muere Pierde todo su polvo de huesos Puedes recuperarlo donde murió ¿Puedo empujarle ahí? Wow Presiona RB Cuando los enemigos cargan Para realizar un parry ¡Qué guapo! A ver No sé si lo he hecho bien A la primera, eh ¿Qué es esto? ¿Cómo no entra? Gema de empuje Empuja a los rivales Aún más lejos Al arremeter contra ellos A ver Aquí Como el equipo Un poco... Me cago en el menú Perdón Y me imagino que se usó esto ¿Se recuperan los bichos? No ¿Puerta secreta? No Puedes rebotar de las paredes ¡Qué guapo, tío! El combate mola un montón, eh Ah, me pinché Arriba a la izquierda Hay una barra ¿La veis? Menudo mal... Lo que hace un nuevo nivel de mal... Vale Eso es lo que estaba pensando Estas cosas me traen recuerdos Molde de recuerdo Arcillanas Arcillanos Maldad Al matar enemigos Aumentas tu maldad E Irma recibe varias bonificaciones Si alcanzas el próximo nivel Se abre el menú de maldad Nota Si mueres Mierda pierda Vale Coño Rock like Costo del embrujo Menos 11 Probabilidad de dar un golpe crítico Más 10 Poder curativo Crítico, hermano Vale Y estos beneficios los gano Hasta que me muera Eso está todo guapo, ¿no? Espérate Que puedo aprender habilidades, ¿verdad? Claro Ir mal Al gris Influir daño Y alejar a los rivales cercanos Cuesta 3.000 Esto 3.000 también Esto no puedo prenderlo Supongo que No están disponibles en la demo Supongo Están como rotos 1.000 1.000 Vale Vale por donde es, gente Eh, se han recuperado los enemigos Vale, ahí lo he hecho perfecto Ahí le he hecho el parry perfecto, chaval Vale Caída libre Como que se ha ido Espera Un nivel de maldad Crítico más 10% Devolución del coste del hechizo Poder curativo Más de esto, ¿no? Más crítico, hermano 100 pulpo de hueso Vale Vale Ah, vale Caes machacando el suelo A los dead cells, ¿no? ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Pego muchos críticos, ¿eh? ¿Puedo mirar hacia abajo? Sí que puedo Rivales rapaces Ciertos rivales son mucho más resistentes Y sus ataques infliven más daño Por algún motivo Los arcillanos hambrientos Son más difíciles de matar ¡Ah! Tiene como esa especie De halo Sangriento ¿Sabéis? O sea, te contrato Molde de recuerdo de licor Recuerdo de licor Que Irma alguna vez perdió Ahora preservado En una forma extraña Puede que le interese a alguien Vale Ok Joder Poder curativo Poder curativo, venga Vale, critiquín Le he metido Polvos de hueso ¡Eh! El gatete ¿Hola? Tienes un aspecto fatal Etalak Tu sombra hendió Bien adentro Sus garras en tu carne Irma la gris Tu icorania Tu icoraria huele mal Estás destrozada No llegarás muy lejos En esas condiciones Yo te conozco, gato Ah, Irma la gris Me conoce La fisura va a ser bien profunda Amo Zoran ¿El escultor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuadrilla? Que grisada inquieta Uf Hasta aquí llegué Renuncio, Zoran ¡Basta! Ahora me mi gato Muy crítico todo, ¿no? Dark Souls, total ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Anda, mira El escultor, ¿no? Zoran ¿Eres tú el escultor? El primero ¿Qué me pasó, Zoran? Está con una misión, ¿cierto? ¿No pasó algo? Me duelen las tripas Como si me hubieran molido a palos Me voyas demasiado, grisada No es Zoran No responderá Una cáscara fisurada Tiene el semblante sombrío de Zoran Pobre grisada Ahora sí, tal vez sirva de algo Esta cáscara puede dar forma A receptáculos de arcillas perfectos Estos cuerpos fuertes Aliviarán los retorcijos de dolor Aunque sea por algún tiempo Ya tendrás oportunidad De sanar las heridas, grisada Lo necesito Lo que sea Que haga pasar el dolor ¿Es un boss o algo? ¿Por qué estoy aquí? Me mandaron a este mundo raro Por la cara Taller de moldeado Este lugar abandonado A la buena de la luna Sirve como refugio Para las criaturas De Irma La gris conoce Ah, para las criaturas Que conozco Cada tanto revisa Las salas del taller Para ver si tienes visitas ¿Puedo bajar? No puedo abrir esta, ¿no? Ah, sí ¿Qué he cogido? Y coraria ¿Qué es una? ¿Qué era la ecoraria? Esto no puedo romperlo Míralo, el primero Acá tiene razón Perdí mucho licor No puedo luchar con todas mis fuerzas Con la ecoraria si derrota Tengo que hacer un molde ¿Va a ser un combate esto? Eh, descubro un arma especial Qué guapo, tío El efecto persistente Se aplica en ataques normales Durante algún tiempo Después del ataque especial La bonificación se pierde cuando mueres Torbellino, arpón Torbellino me mola, eh Arpón también Perforar, además Esto tiene efecto aturdir Aturda a los enemigos temporalmente Los enemigos maldecidos Reciben daño que perduran el tiempo Los enemigos alcanzados Por el efecto perforar Se vuelven más vulnerables A los embrujos Me gusta maldecir, eh La pilla es Torbellino 1 Al fin, ya no duele Aunque me siento anestesiada Como si todo fuera un reflejo Un espejo oscuro Ah, la gárgola Es que fuiste anestesiada La realidad es que ya no necesitas La plenitud La disociación de tu propio cuerpo Es algo bueno y noble Ahora eres un molde de arcilla La arcilla es mejor que la carne Mucho mejor Pero, ¿a costo de qué? Solo un vestigio de tu antiguo yo Eres una mariposa saliendo de su capullo vacío Una mariposa hambrienta Atada a este lugar Como mi hermana y yo Un receptáculo ideal Para todo lo que se escabulle Vete ya Busca a quienes has perdido para siempre Busca al escultor, arcillada Es demasiado críptico Todo, eh ¿Y esta puerta? ¡Mi cuerpo! Tengo más vida, ¿verdad? Tengo más energía, creo Es todo demasiado turbio Luna voraz Si Irma no logra encontrar su tumba Esta desaparece para siempre Pasa el tiempo A la luna se le despierta el hambre Y los arcillanos se vuelven más fuertes Si ese es un ritual lunar Un espejo oscuro A ella se le calma el hambre A ella Ataque especial ¿Y puedo usarlo siempre? Cada arma especial tiene un efecto porciente único Que aplica a los rivales Úsalo y sacale el mayor provecho ¡Qué guapo, tío! El combate está que flipas, eh Curia instantánea Duración del efecto porciente Mastete Pues el problema de dar un golpe crítico Venga Ah, pero he perdido todos mis beneficios de antes Pero si yo no he muerto El juego me está tratando como si hubiese muerto Yo no he muerto Vale, que hay muchos caminos, chicos ¿Puedo llegar aquí? Toma Eh, más crítico, tío Objeto encontrado Huesario de absolución La muerte no trae sanciones La luna voraz no llega jamás a Irma La gris se queda con todo su polvo de huesos Un huesario no es más que una galleta de polvo de huesos Un tradicional regalo de entierro Que se entrega a la señora celestial Dicen que este obsequio consagra a quien muere con ella Las sombras permanecen tras la muerte de Irma Ah, esto es como los anillos del Souls, ¿no? Que te permitía mantener los objetos Aún después de la muerte O sea, si morías no perdías nada Me he reventado un poquito Vale, por aquí no hay nada Es tan... Tan desolador el juego ¿No lo sentís tan bien, tío? Es muy desolador No puedo llegar ahí Supongo que puedo abrir aquí No, no puedo ir aquí abajo Coraria Ah, y el gato, coño, que susto ¿Es este... ¿Es mi cadáver? Ajá Significa Tu sombra te está mordiendo los talones Agrisada La señora celestial debe estar más que satisfecha Tengo que regresar al volumen del castillo Tengo que ver al escultor Ah, siempre tuve talento para acabar con sus creaciones Soran No le respiro, ¿sí? Supongo que ya nos iremos enterando un poco de la historia y demás Aumento permanente del máximo decor Guapo, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Me encanta que haya salas secretas Me encanta eso Vale, si caigo ahí me muero, supongo Matrices de arcilla Las matrices de arcilla contienen rivales dormidos que pueden despertarse en cualquier momento Corrompe las matrices con licor y engendra arcillanos de tu bando ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! Aquí hay algo, ¿eh? Menú de maldad Curio instantánea La curia instantánea, ¿qué? ¿Cuando estoy bajo de vida me cura entero o cómo va? Oye, pero el tonto este no me está ayudando, ¿eh? Joder 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 Pégate con él Vale ¿Habrá voces en este juego o si no? Mira, ahí hay algo, ¿eh? Pero no puedo llegar, ¿verdad? Hay como una plataforma ahí, ¿lo veis? Pero no puedo llegar a ella Me flipa el ataque especial, ¿eh? Para vincular este espejo oscuro al taller Se descartará este molde para siempre Creaste una doble La doble Se despertó la hierba y coro oscuro Desechaste tu molde, pero se negó a desaparecer de la faz de la tierra El vacío que te carcome es cada vez más intenso Bien Como si te hubieran arrebatado el semblante Y los poderes también Ve, búscala, recupera lo que te pertenece Sí, mátala, aliméntate de tu propio reflejo O se alimentará de ti, Irma Tras un sacrificio, Irma la gris pierde un ataque especial Y el molde descartado se convierte en una doble maligna Vuelve al último espejo y recupera el ataque especial No estoy entendiendo absolutamente nada, tío Espejo oscuro Puedes usar los rituales arcillanos en cualquier espejo oscuro en el que Irma esté descansando Tratapuérdate entre espejos y aprende conjuros Aumenta la presión de recursos al derrotar arcillanos Fase lunar Complacita la señora cruel Ah Aumento de cor Y corarias ¿Se hago así? Ah, tengo que elegir uno Más polvo de hueso Más icorarias Más aumento de icorarias Es que no sé No sé qué son las icorarias Voy a poner cenizas Usar polvo de hueso obtenido de los rivales derrotados para aprender en brujos Aprender, vale Este ya lo tengo, ¿no? Uy, ráfaga 2 Me queda muy poquito, ¿eh? Este cuesta 3.000 Era el superhictil de piedra Simple pero sólido Los ataques de Irma se vuelven venenosos temporalmente Uy, esto me mola, tío Toque corrosivo Ritual lunar Ofrendar y corarias No me deja Vale Vale, ¿a dónde me marcho? Estoy aquí, ¿no? Afueras Los barrios altos Muy extraño Mi doble Pues era verdad Me perseguí en mi propia sombra Poseo todo lo que te pertenecía Soy tú No, no lo eres No eres más que un desperdicio de arcilla Eso es una mentira Y lo usamos las dos Tiene mi habilidad, ¿eh? Joder Para Es dura, ¿eh? Es jodida Derrotaste una doble Agárrate Llave del espejo Porque me duele la glándula Llámate a esa cosa Pero es algo importante, agraciada Agrisada ¿No lo recuerdas? Tu licor se licuó y se debilitó Se contaminó como el mío Cada vez que haces un molde Dejas algo de ti en la arcilla El licor se impregna en la cáscara seca Hace que cobre vida y se ponga de pie Convirtiéndola en un receptáculo con libre albedrío Así como el licor abandona el cuerpo De esa forma evita estancarse Ahora te llama Desde la piel que mudaste Y la carcasa que rechazaste El licor errático te da la orden de matar a alguien A quien alguna vez fue tú Con cada golpe regresa a ti Gota a gota Como una composición restaurada Alterada pero radiante ¡Qué disparate! Ese montón de odio acumulado no puede... Cuando rechazamos algo estamos incompletos Por ende odiamos lo que más necesitamos Yo no Demo over ¡No! Quería seguir Quería un boss o algo Eh, tiene pintaza, eh O sea, el juego tiene una pinta Que puto flipas Eso sí, no entiendo una mierda Pero supongo que lo iremos entendiendo En la versión final Todo se explicará un poco mejor Y a medida que avancemos Pues lo entenderemos mejor ¿Vale? Tío, me faltó un boss ¿Sabéis? Faltó un boss Faltó una criatura grande ¿Sabes? Ah, me quedé con esa Ah, de que me faltó un boss Tío Supongo que podemos tomar como boss La... El doble ¿Sabes? Pero me faltó ahí Moonscars Chicos, guapísimo Lo tenéis en la descripción Añadidlo a vuestra lista de seguimientos Deseados también Y si queréis jugar la demo Pues también la podéis jugar ¿Vale? Espero que os haya gustado Déjate un buen like Que no cuesta nada Coño Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y vente a Twitch